Cuentos es el género, yo creo, más importante y más difícil también. Cuando yo volví, creo que volví realmente a literatura, no a literatura, a publicar y a escribir, porque yo no escribía. Fue con Olvidador Reigudo. La verdad es que la primera entrada que yo hice en literario después de estos años fue con un cuento de estos que van a salir ahora, se llama Solo un pie descalzo. En ese cuento había un fragmento en el cual los niños corren. Hay una cocinera muy omnipresente en todo el cuento, que es precisamente muy parecida a la cocinera Isabel de mi infancia, que fue mi infancia y mi adolescente, de mi primera juventud, que fue la cocinera Isabel, que llevaba años en casa y ya. Entonces asomaba, por la noche hacía croquetas, y asomaba y hacía, no siempre, pero cuando las hacía, hacía y veníamos los niños corriendo por la boca abierta, entonces ella les ponía una croqueta en cada... La segunda, ella partía, y uno ardiendo y dices, ah, sal, 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 sal. Eso está en Solo un pie descalzo y es verdad. Y también está, creo, si no recuerdo mal, en un libro, en el último, en Paraiso y Navidad, en Navidad. Que son los dos únicos libros donde hay algo de mi infancia. Yo conocí los bosques nórdicos, antes de verlos, por mis cuentos. Y los olía, incluso. Sabía a qué olían aquellos... El musco, los troncos, las cortezas de los árboles, las anas con la lluvia. Eso, eso, lo he conocido gracias a los cuentos. Todo ese mundo que me descubrió Andersen, me descubrieron los hermanos Grimm, que me descubrió también, Luis Carlos. Ese mundo, ese era el mío. Que no tenía nada que ver con el mundo de las personas mayores. Los hermanos de cuando éramos pequeños eran deliciosos. Íbamos a La Rioja, donde mi madre tenía una finca. Es que es la casa de las vacaciones, famosa de... bueno, famosa. Famosa de Malamé. En mis cuentas, ¿no? Y allí, pues era el paradisíaco. Aquello sí que era el paradiso. Me encanta dibujar. Pero claro, no lo hago como Albert, ¿no? Ni mucho menos, ya querría yo. Primero con lápiz. Luego con acuarela. Y después con lápices de colores. Termino. En general. Otros los hechos de otra manera. Solamente con acuarela. También hubo una época en que hacía oleo. Pero... Y ni lo tengo. Hay cosas que no se pueden explicar. En literatura, sobre todo. Pero en general, en cualquier arte. Es difícil explicar el arte. Porque precisamente una de las cosas mejores del arte es un arte porque no se pueden explicar. Tienes en final Orden. Podrуска來了. Emped ank сил O间ctin. Que esperelle. Ni las esperelle. Esos fenórdicos. Probablemente las nosotales? Gracias.